¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderles saludar al inicio de este nuevo año, nuevo año que Dios nos ha permitido vivir, el 2020. Gracias a todos ustedes que durante el 2019 y en años previos han ayudado con el favor de su compañía, compartiendo las cápsulas, viéndolas, comentando con los demás, para que la promoción de los valores siga siendo algo importante, ya que promover los valores es fundamental para la vida de todas las personas, para la vida de las familias y de nuestra sociedad. En este 2020 queremos seguir poniendo énfasis en los valores que hacen que la vida de las personas sea una vida mejor. Procuraremos que a través de las diversas cápsulas del deporte, de la cocina, sociales, etc., siempre se vivan o se presenten formas para vivir los valores que estén al alcance de todos ustedes, porque vivir los valores no tiene que ser algo complicado. Vivir los valores, al contrario, es algo que hace nuestra vida más llevadera, más fácil, más sencilla y más plena. Queremos iniciar este 2020 con el valor de la vida. Los físicos y los que se la dedican al estudio de la luz y todos estos fenómenos que tienen que ver con ella, dicen que los colores en la realidad no es que sean algo que existe, sino que más bien se deben a que las ondas de luz reflejadas por los objetos de repente hacen que nuestros ojos perciban el color, pero que el color en sí no está aquí o no está acá en un objeto, sino que ese objeto refleja la luz en cierta longitud de onda, lo que a nosotros nos permite ver los colores. Como quiera que sea, para que los podamos percibir, necesitamos la luz. De lo contrario, no podemos percibir los colores, todo sería oscuridad. Todos los valores no podemos vivirlos y no podemos percibirlos si no tenemos uno que es fundamental, el valor de la vida. El valor de la vida es fundamental porque es el sustrato. Sin la vida, el resto de los valores, ¿cómo podrían vivirse? ¿Cómo podrían asumirse? ¿Cómo podrían mostrarse a los demás? No podríamos simple y sencillamente. Por eso queremos empezar con el valor de la vida como algo fundamental, como algo que es un don, una bendición, un regalo de Dios y que todos nosotros debemos estar comprometidos a cuidarlo. La vida, un don, antes que nada tenemos que ser conscientes de ello. Es un don que Dios nos ha dado. Ninguno de nosotros nos hemos dado la vida a nosotros mismos. La hemos recibido gracias a Dios y también gracias a la colaboración de nuestros padres. Por eso debemos estar agradecidos, porque tenemos este don, porque tenemos este regalo. Y la gratitud debe de estar muy cerca del compromiso para el respeto y el cuidado de la propia vida y de la vida de los demás. Sin olvidar que la dignidad de la persona tiene que fundamentarse o tiene un fundamento en la vida de cada ser humano. Queremos hacer un llamado al respetar la vida. La vida sobre todo de los seres humanos. Aquellos incluso que aún no han nacido, pero que ya han sido concebidos en el seno de su madre. La vida de aquellos que a lo mejor ya no son productivos para la sociedad, pero que en su tiempo dieron todo lo que tenían, los ancianos, los adultos mayores. La vida de aquellos que están pasando por situaciones difíciles, sea por una enfermedad, algunas de ellas graves, sea por alguna discapacidad, sea por alguna otra situación que los hace verse limitados en sus capacidades físicas, pero que no por ello su vida tiene menos valor. La vida de aquellos pequeños, de aquellos niños que están iniciando en esta gran aventura del don que Dios les ha concedido para vivir con esperanza y con alegría. Como lo podemos ver, la vida del ser humano es valiosa y tiene diversas etapas. Y la vida del ser humano en todas estas etapas debe ser respetada. La vida es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.